Agradecer a toda la gente que nos sigue a través de nuestra página web de Telenor.com pero también a través de este subcanal 10 de 1 a 2 de la tarde. Tal como había anunciado al principio del programa, está con nosotros el senador de la provincia Duarte, el vocero del bloque del PRM en el Senado y también el presidente provincial de esta misma organización política. ¡Santo! El senador Franklin Romero está con nosotros. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, Joan, y muy buenas tardes a todas esas personas que siguen Meridiano Interactivo día a día. Para mí es un placer poder compartir aquí contigo en este espacio. ¿Cuántos cargos mencionas tú ahí, verdad? Sí, con todos esos cargos se podrán resolver tantas cosas, pero estamos ahí siempre para poder gestionar lo más posible. Ahora, haciendo la presentación, hago este preámbulo. Y recuerdo cuando Franklin Romero inició en la política, entonces miren cómo va sumando, diputado, senador, presidente del bloque, presidente provincial, ¿se convirtió en político el senador? Bueno, nos sentimos bendecidos por Dios, agradecidos de nuestro partido, agradecidos de la gente de nuestro pueblo que nos ha apoyado y que nosotros, gracias a Dios, nos hemos preparado para poder hacer una buena representación de este cargo que ostentamos hoy, gracias a este pueblo, en su gran mayoría, que nos eligió para que podamos estar en estas diferentes posiciones, en representación de ellos. Siempre he dicho públicamente la labor que viene realizando el senador Franklin Romero, y hablando de obras, servicios para nuestra demarcación, la provincia Duarte. ¿Cómo se siente Franklin Romero legislando en representación de la provincia Duarte? Pues ya como te dije anteriormente, orgulloso, satisfecho del rol que hacemos en nuestro valor de redundancia, nuestro rol de representación, aunque los roles que tenemos como legislador es fiscalizar, legislar y representar. Nosotros hemos puesto el rol de representar en primera línea, que es como debe de ser, y es representar todo el pueblo que tú representas, justamente en el Senado, y poder gestionar, diligenciar las necesidades que nos han presentado, buscar entonces las soluciones a través de las diligencias que nosotros hacemos. Por eso nos ven en cada obra que se está realizando, aparte del proyecto 3R. Ahí quiero puntualizar, senador. El proyecto 3R, que en principio, y ahí me confieso, lo veía como una utopía, como un sueño. Pensé que no podía realizarse, para ser sincera. Pero, ¿qué ha representado, que es considerado como uno de los pilares de obras para la provincia Duarte? ¿Qué representa este proyecto? Así es. Mira, si nos ponemos a ver en el 2018, cuando, en el cuatrino pasado, cuando éramos diputados, nosotros sometimos la única resolución para la construcción del Hospital San Vicente de Paul, y también sometimos la única resolución para la construcción de la Avenida Circunvalación, una solicitud que había hecho este pueblo a través de todos los medios, a través de los diferentes tratos sociales, instituciones y agrupaciones, tanto de lucha como la misma sociedad. Pero nunca se había presentado una resolución en el Congreso. Nosotros lo hicimos, logramos su aprobación a unanimidad, y también logramos que se pusiera en presupuesto, que era lo más importante. Y se inició la obra en el gobierno pasado. Y nosotros hoy nos sentimos responsables, porque entendemos que son dos hijos nuestros, el Hospital y la Circunvalación, y hemos logrado tener esa continuidad a través de la presidencia, de nuestro presidente Luis Abinader, que le ha dado continuidad a las dos obras. Cuando vino el proyecto 3R, nosotros ya teníamos una carpeta de necesidades que había que resolver acá en nuestra provincia, e incluso muchas de ellas en San Francisco de Macorís, y nosotros se la presentamos al presidente, porque habíamos hecho un levantamiento de políticas públicas, que como no corresponde, y veíamos cuáles eran las necesidades y las solicitudes que se habían hecho, el Puente de Ugamba, un cuerpo de bomberos, la Escuela de Bellas Artes, Ahí tenemos las imágenes. Oficinas gubernamentales, entre otras cosas. Y nosotros llevamos eso. Se lo presentamos al presidente en noviembre del 20, y el presidente, después de muchas reuniones, lo vio posible, factible. Creamos un gran equipo de arquitectos e ingenieros, y ya le dimos forma, y el presidente nos lo aprobó y nos lo puso en presupuesto, gracias a Dios. La gente pensaba que era todo un sueño, como usted dice, una utopía, porque en 20 y pico de años no se habían hecho ninguna de estas obras que habían sido solicitadas por esta población, e incluso nos tildaron de que éramos soñadores y que eso no se iba a realizar. Pues miren, crean en los sueños, porque yo sí creo en los sueños, por eso hoy somos diputados, por eso hoy somos senadores, y por eso hoy se están realizando estas obras, porque yo soñé que sí podía ser una realidad, y hoy lo estamos viendo hecho realidad. Todas estas obras, todas, están en construcción, están en ejecución, y las que vienen todavía, que vienen a dignificar a los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, pues esperen, que vienen muchas cosas para esta provincia. Senador, explíquelo un poquito a la población lo que tiene que ver con las oficinas gubernamentales, que no estamos muy claros. Muy bien. Hoy hicimos un recorrido, si me pueden ayudar con las imágenes ahí, chicos, para que el senador pueda especificar en qué consisten esas edificaciones. Muy bien, miren, ahí podemos ver, ahí estaba lo que era anteriormente Inespre, en todo lo que es esta infraestructura. Nosotros teníamos acá, ahí no. Estas son las de Ugamba. Esto es el puente de Ugamba, que ya justamente anoche, a eso de la 11 o la 12 de la noche, terminamos de vaciar el 50% de la superficie en concreto, que ya luego va asfaltado y ya incluso se terminó de vaciar el concreto, para el peatonal. El viernes de la próxima semana, si yo quiero, ya estamos vaciando el próximo 50% para ya tener todo ese puente ya, vamos a decir, transitable, no terminado transitable, porque entendemos que a final de diciembre este puente ya va a estar listo. ¿Está la cañada? Aquí tenemos la cañada grande, que es una sobra que está realizando el Medo Cava, a través de la institución que preside, que es el INDRI. Otra necesidad que había mucho tiempo, había sido solicitada, y que tiene que ver con la salud del pueblo. Ya eso se está realizando, gracias a Dios. Y eso es una responsabilidad, como dije, el ingeniero Olmedo Cava, a través del INDRI. Aquí vemos imágenes del puente, aquí vemos la carretera de Guisa, la Yaguisa, los cacaos, los zancones, que también empezamos con 7.76 kilómetros y ya lo llevamos a 26 kilómetros, el asfaltado. O sea, nunca se había hecho un paraje como este, asfaltado completamente y muy bien hecho. Entonces, la parte que concierne a la certificación. Entonces, aquí nosotros podemos mirar, aquí funcionaba lo que era INESPRE por muchísimos años, esto frente al estadio. Nosotros lo que hicimos fue recuperar las infraestructuras del Estado, que estaban siendo subutilizadas y que no se daba un uso adecuado. Nosotros las recuperamos, algunas tuvimos que demolerlas porque no aguantaban, y algunas simplemente las recuperamos a través de una reingeniería, las remozamos y las estamos convirtiendo, unos 20.000 metros, lo estamos convirtiendo en lo que es una nueva fortaleza para el ejército, no para internos o presidiarios o presos, como se le llama, sino una fortaleza nueva para el ejército. Que puedo explicar por qué una fortaleza nueva cuando tenemos otra. Entonces, en la parte de atrás estamos construyendo cuatro oficinas gubernamentales, que es Ministerio de Obras Públicas, DGC, Intran, 9-11. En este edificio podemos mirar, ahí vamos a tener lo que es la mitad para el 9-11 y la mitad para INESPRE, Oficina Administrativa de INESPRE. Ahí vamos a tener seis. Pero justamente al frente de ahí, hace dos semanas logramos, y esto es primicia, Giovanni, que vamos a construir el edificio de la Junta Municipal Electoral en un solo lugar. Todos los ciudadanos, en vez de irse a siete lugares a hacer sus diligencias, pues ya van a poder ir a un solo lugar, si tienen que sacar un nacimiento, una cédula, una licencia, una corrección, cualquier permiso en un solo lugar. Importante. Totalmente seguro para ellos, y ahí le buscamos también la economía al pueblo. También recuperamos eso, porque la mayoría de las instituciones mencionadas anteriormente estaban pagando alquileres, renta, que le salía el bolsillo, y eso lo podemos nosotros usar en salud, lo podemos usar en educación, lo podemos usar en seguridad, en otras cosas. Ya el Estado no tiene que pagar por esas oficinas. Te decía de la fortaleza, ¿por qué la fortaleza? Porque el objetivo mío es una escuela de bellas artes, pero en la fortaleza actual, donde están unos 450 internos, se prorratean siempre porque salen y entran, es una forma de hacinamiento total en el centro de la ciudad, nosotros queremos convertir esa fortaleza en la escuela de bellas artes, sacar el ejército de ahí a una nueva fortaleza, y a los internos llevarlo a un lugar de internos que sea más digno para ellos, porque los que están presos lo único que tienen es el derecho a la libertad, prohibido, después tienen todos sus derechos, bueno, el de votar, claro. Entonces nosotros vamos a convertir esa fortaleza en una escuela de bellas artes, con un auditorio y un anfiteatro para 500 y 600 personas. Verán qué belleza vamos a tener en el centro de la ciudad, un patrimonio como esa fortaleza, donde grandes hombres de este pueblo se levantaron por primera vez en contra de la invasión. Y esto es para los que dicen que yo estaba soñando, un sueño hecho realidad. ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interativo. Tengo muchas preguntas a través de WhatsApp por cuestión de tiempo. Quisieramos dedicarle más al Senado. Franklin Romero, el Senador, y los temas que están en la palestra. El pronunciamiento del presidente Luis Abinader, muy enérgico anoche, el presidente Abinader en relación a las deportaciones de ciudadanos haitianos. Como vocero de este bloque, ¿qué decir? Antes de contestar esa pregunta, agradecerte por las imágenes que ha presentado, las obras que estamos realizando acá. Y debo dar méritos a quien honor merece. Y debemos agradecer al presidente Luis Abinader que ha puesto los ojos realmente en esta provincia. A nuestro partido revolucionario moderno. Todo esto que nosotros estamos enseñando y todas las diligencias que hacemos, lo hacemos en nombre de nuestra dirigencia. O sea, que esto Franklin lo está haciendo en nombre de ellos y parte de ellos. O sea, que esto no es un logro de Franklin, esto no es un logro del presidente, esto es un logro del partido revolucionario moderno hoy en el gobierno. O sea, que cada dirigente, cada militante del partido nuestro tiene sentidos orgullosos de estas obras que están realizando. Porque es en representación de ellos y a nombre de ellos que por igual lo hacemos. Mira, la revelación que hizo el presidente ayer, pues esto viene desde mucho tiempo. Cuando el presidente se presentó en la ONU, se ha presentado en diferentes organismos internacionales reclamando que Haití hay que ponerle asunto. Que los organismos internacionales deben hacerlo y que no es una responsabilidad de nosotros, los dominicanos, que compartimos esta isla con los haitianos y que somos los que más apoyo le hemos dado que Conce. Y aparte de eso, no puede haber una injerencia en nuestro país de la ONU diciendo que nosotros tenemos que asumir a nuestros hermanos haitianos de una forma irregular para las deportaciones de irregulares. Porque el que está aquí regular, pues no se está deportando. Ahora, nosotros tenemos que regular y tenemos que cuidar de esa frontera. Lo que se está viviendo en Haití es de mucho peligro para nosotros porque está Haití ahora siendo comandado, vamos a decir, por pandillas. Por una cantidad de pandillas que se han aglomerado en una sola para tener el país en sus manos. Y nosotros compartimos frontera con Haití. Entonces, la decisión del presidente, muy responsable, con mucho énfasis que lo ha hecho, tiene el apoyo en todos nosotros los senadores en su Congreso. No solamente en los legisladores del partido y en el gobierno, también de la oposición. Estuve echando la parte de la oposición en relación a este tema y veo que va en consonancia con el planteamiento que hace el presidente Luis Abinader. Entiende que la República Dominicana en los últimos tiempos, senador, ha sido muy tímida para enfrentar este tema de la frontera con Haití y el tema de que la carga se quiere colocar a los dominicanos. Mire, nosotros hemos estado cargando hace mucho tiempo con los problemas de Haití a través de sus ciudadanos que vienen acá a buscar salud, a buscar trabajo, a huir de esa incertidumbre, por esa inseguridad que se vive en Haití y nosotros lo hemos acogido. También hay que entender que los hermanos haitianos han servido de soporte a nosotros a través de la construcción, a través de la agricultura, a través de su mano de obra. Y llegó un momento en que ya Haití se desbordó totalmente y tuvieron ellos entonces en avalancha que venir a sacar, cosa que nosotros tenemos que proteger. Si Haití sigue como va, esa avalancha no va a haber quien la aguante. Por eso el presidente está siendo enérgico, está poniendo todas las fuerzas armadas en lo que tiene que ver con la frontera, porque aunque nosotros somos protectores, hemos apoyado a Haití, también tenemos que entender que Haití es Haití y Dominicana es Dominicana. Y nosotros tenemos que poner nuestra soberanía por encima de cualquier otra fuerza o cualquier otro país. ¿Cuál es el cambio, senador? ¿Haría entonces el gobierno de la República Dominicana o cuáles políticas estaría afianzando para este tema tan pero tan delicado como es el tema haitiano? Entonces, ¿qué pasaría? Mire, nosotros lo que podemos servir es siempre como trampolín para que las fuerzas internacionales que vayan a ejercer, diríamos nosotros, a tratar de socorrer, recuperar haitianos para los buenos haitianos, porque tienen que ser mucho más los buenos haitianos que los malos haitianos. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. ¿Qué políticas se han estado analizando a hacer inversiones justamente en Haití? Por ejemplo, en Haití tiene que haber buenos hospitales, en Haití tiene que haber buenas escuelas, en Haití tiene que haber una calidad de vida, tiene que haber fuente de trabajo, y todo eso se ha estado creando, no solamente en la frontera, sino que se está creando justamente en Haití a través de las diferentes zonas francas de dominicanos que se han instalado en el país. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar dándole soporte a los hermanos haitianos, pero nosotros tenemos nuestras políticas, nosotros tenemos nuestra ley de inmigración, y por encima de eso, te repito, está la soberanía de este país, y búsquenlo en la Constitución, es el primer artículo de la Constitución. Cambiando radicalmente de tema, por cuestión de tiempo, senador, ¿cómo evalúa en esta etapa la gestión, las políticas, en sentido general, del gobierno de Luis Abinader? Miren, yo le puedo decir que después de nosotros haber asumido el poder, donde todos estábamos como en el limbo, fruto de la pandemia del COVID, aquí solamente se pensaba en si íbamos a amanecer vivos en el día de mañana, cuando nosotros asumimos el poder, y duramos un año con un país cerrado, pero más que un país cerrado, con el mundo cerrado, no teníamos ni siquiera una forma de tener la alimentación segura, donde todo se fue, se consumió, ustedes veían los supermercados, ustedes veían todo, se había terminado, y no estábamos recibiendo los frutos y los rubros que nosotros recibíamos de otros países, principalmente de Estados Unidos, y un año, el país y el mundo cerrado, sin un presupuesto. Yo te puedo decir que incluso en algún momento se llegó a cuestionar cuando el presidente hizo contrato para la vacuna sin haber una vacuna, por eso fuimos el primer país que se recuperó realmente del COVID, fuimos el primer país que recuperó el turismo, fuimos el primer país que salvó el año escolar, que también tenemos que decirlo, y eso es gestión del presidente Luis Abinader, fuimos el primer país que recuperó su economía, y lo podemos ver, y que se han logrado una gran cantidad de empleos, siempre en todos los gobiernos tenemos sombra, y cuando estamos sacando la cabeza, entonces viene esta invasión de Rusia a Ucrania, y se crea una guerra que afecta mundialmente todo, a raíz del COVID, todo se incrementó, donde un fulgón, un contenedor, podía llegar a este país costando 2.700, 3.000 dólares, llegó a costar 25.000 dólares, donde todo se incrementó, donde el barril del petróleo se aumentó de una gran forma, fruto de la escasez, y nosotros que no producimos nada de eso, ni maíz, ni problema de Ucrania, ni soya, pues entonces todo aumenta. El presidente, ¿qué ha hecho el presidente? Subsidiar a la gran cantidad de estos productos, incluyendo la gasolina, incluyendo la electricidad, subsidiarlo de una forma para que eso no llegue al bolsillo del más necesitado, del más vulnerable. Dice la oposición, senador, que el gobierno se ha escudado en estos dos temas para evadir la responsabilidad y no aceptar responsabilidad ante los males que afectan a la República Dominicana. ¿Cuál es la posición en ese aspecto? Bueno, la oposición está haciendo su trabajo, y yo se lo respeto, porque yo en el momento estuve en oposición. Vamos a definir lo que es oposición, oponerse a todo lo que hace un gobierno, bueno, principalmente. Eso es oposición. Ellos están asumiendo su rol, como lo asumen otros, que es a favor o otros en contra. Nuestro gobierno, yo creo que, si... No nos estamos inventando el COVID, no nos estamos inventando la guerra de Ucrania y Rusia, no nos estamos inventando el huracán Fiona, no nos estamos inventando el gran incremento que hubo en todo, en el mundo entero. No nos estamos inventando. Es una realidad que nosotros, asumiendo el gobierno, hemos tenido que asumir, hemos tenido que asumir. Y aún así, con lo poco que se ha logrado, porque no teníamos presupuesto, tuvimos que ir obligatoriamente a los préstamos, que nosotros nos oponíamos a los préstamos, porque no sabíamos el uso que se daba a los préstamos en gran cantidad de ellos. Sin embargo, ahora sí sabemos qué se le está dando, cómo, qué uso se le está dando al dinero del pueblo. Y eso lo estamos viendo. Superamos el COVID a través de la vacuna, una gran inversión, los subsidios que hemos tenido y la gran cantidad de construcciones que estamos logrando. Y yo te pongo como ejemplo, provincia de Duarte, carretera San Francisco-Controva, ocho años destruida, en dos meses reconstruida. Carretera Villarriba-Arenoso, ocho años destruida, totalmente reconstruida. Todo el asfaltado que se está haciendo aquí en San Francisco, la continuidad de las obras que se están realizando, las obras nuevas que se están realizando, y todo es con ese problema, y un dólar que al vez de subir, ha bajado. El tema de la delincuencia. En los últimos días, numerosos hechos han sacudido a la República Dominicana. La población ha elevado su posición en relación a esto. ¿Qué hará el gobierno para frenar un alto y bajo, porque es una mediana y constante en la sociedad? ¿Qué pasará con el tema de la delincuencia? Lo primero que hizo el gobierno de Luis Abinader, como lo había prometido en campaña, tanto en el 16 como en el 20, era la necesidad de una reforma policial. Porque veíamos que gran cantidad, gran cantidad de la persona que tenían actos delincuenciales también tenían que ver con los cuerpos castrense, principalmente la policía. Una reforma policial, porque nosotros teníamos una policía ganando 7 mil pesos, trabajando tres días consecutivos, descansaban un día y volvían tres días consecutivos, ganando 7 mil pesos. Ningún policía podía vivir con eso. Lo primero que se hizo fue un aumento a los humanes citados de hasta 500 dólares, a la mayoría de los policías escalonadamente. Entonces, viene la reforma. Señores, la Policía Nacional no se crea en el gobierno de Luis Abinader. Nosotros le damos una policía, que ha sido creada por muchísimos años, que se creó con la idea de que fuera de prevención y que se usó como se usó la policía en los tiempos de 20 años atrás, para no mencionar el nombre. Era una policía de represión la que nosotros teníamos, que debe ser una policía de prevención, una policía que tenía que estudiar, que tenía que prepararse, que en el gobierno pasado la policía también creció, porque se formaron grandes oficiales y grandes agentes. Pero lo más importante es una reforma policial, darle dignidad a los policías, pero la inseguridad que tenemos, no es un secreto que tenemos inseguridad, pero comparando la inseguridad nuestra con la de otros países, nosotros estamos en una posición que podemos manejar todavía esa inseguridad y a través del gobierno buscar los periquitos que sean posibles para que esa seguridad vuelva a los dominicanos y dominicanas.